Se trata de los puntos de 700 y 950 metros de profundidad, donde se registraron contactos que podrían indicar la presencia del submarino desaparecido. Tras descartar una de las posibles localizaciones del submarino ARA San Juan investigada por el vehículo sumergible remoto ruso Pantera Plus, el portavoz de la Armada Argentina, Enrique Balbi, ha anunciado que actualmente se está investigando otro punto. El punto donde dos buques diferentes con dos sensores diferentes corroboraron un contacto metálico fue detectado en su momento por el buque Cabo de Hornos, de la Armada de Chile, a una profundidad de 950 metros. Este sábado también se investigó otro contacto, detectado a 700 metros de profundidad por el buque estadounidense Atlantis. No hallaron nada, pero se planea volver a hacer el barrido de esa zona por otros sensores. En el área de operaciones de búsqueda del sumergible desaparecido se encuentran los buques oceanográficos ARA Puerto Deseado, ARA Austral, el aviso ARA Islas Malvinas, el buque Cabo de Hornos, de la Armada de Chile, el destructor ARA La Argentina y el buque logístico ARA Patagonia. Hasta el momento, la Armada ha investigado tres de los cuatro puntos donde se registraron contactos que podrían indicar la presencia del submarino desaparecido. En un principio fueron más contactos, pero dos quedaron descartados, ya que uno coincidió con un buque pesquero hundido y el otro fue un potero. El submarino de la Armada Argentina ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre durante su recorrido desde la base naval Ushuaia hacia el apostadero de la base naval Mar del Plata. La última señal del sumergible fue registrada a la altura del Golfo San Jorge, en aguas argentinas del Océano Atlántico, a 432 kilómetros de la costa de la provincia de Chubut. No olvides suscribirte y darle like.